Madame et Messieurs, Signore, Signori, Ocitoco, Ocitaca. Iniciamos aquí y fuera de programa una nueva emisión de La Hora de la Nostalgia. Sean ustedes bienvenidos a La Hora de la Nostalgia, el podcast donde hablamos de Lenny Pied. Bienvenidos a un fuera de programa de este podcast al que hemos llamado La Hora de la Nostalgia. Hoy vamos a volver a escuchar las columnas que Carlitos Núñez Cortés grabó para la cuarta temporada de este podcast. Intercaladas hay algunas perlitas lindas del archivo de Lutia como para que ustedes escuchen, pero como siempre el placer en realidad es escucharlo a Carlos contando sus anécdotas y opiniones de los 50 años que pasó adentro del conjunto de instrumentos informales. Así que agarren algo para tomar y a nombre de Juan Vargas, Leandro Ebequi, Sebas Arabia y obvio Carlos Núñez, le damos la bienvenida a este primer fuera de programa de las vacaciones de 2023-2024. A continuación y fuera de programa, actuará en carácter de solista el maestro Carlos Núñez Cortés. Ustedes se acuerdan, son bastante jovencitos, yo soy tatín, un chiquitín, muy regalón, le diré lo que hago yo, canto cantitos, digo versitos. Me lo presentaste en Camarines del Rex, un señor muy mayor. Tato Cifuentes, un cómico chileno que vino a la Argentina en la época de Pepe Iglesias el zorro, Juan Carlos Mareco Pinocho, Messie Canesú, el otro, no me acuerdo ahora el nombre. Y también me lo cruzo una noche en una parrilla frente al mar a las 3 de la mañana en Mar del Plata. Qué inmensa diferencia. Yo me siento en una mesa y frente a mí hay un tipo a quien yo no reconozco, porque claro, este tipo era de radio, hacía como en la revista Dislocada, era un cómico maravilloso. Maravilloso, tenía toda una serie de personajes, Tatiana era uno de ellos, me acuerdo que yo lo imitaba y demás. Me siento, me quedo mirándolo y él empieza a hacer juegos con los cubiertos y a cantar por lo bajo, a agarrar un poquitito de salsa y me chorreo, toda la pechera, qué porquería me hice encima. Él estaba solo y en la mesa de enfrente estaba yo mirando el espectáculo como espectador. Entonces me levanto y voy hasta la mesa de él y le digo, mire, usted me está haciendo reír y yo soy humorista. Yo, viste, sin saber que ese tipo era... Y el tipo me dice, y bueno, ¿qué quiere que le haga? Yo también soy humorista y no puedo parar. Me dijo, no. ¡Termoso! Así. Y entonces yo le dije, yo soy Carlos Núñez Cortés de Lelutier. Dice, ¡pah! Me dice, ¿y usted quién es? Yo soy Tatos y Fuentes. Bueno, casi me muero. Yo escuchaba a Tatín con mi papá cuando vivía en Misiones y tenía 8 o 9 años. Lo escuchaba a Tatín por Radio Belgrano. Vos dijiste que te lo presenté, ¿no es cierto? Me lo presentaste en 2017 en el Rex que vos le dijiste que la pianista de Matt Coffey le habías inspirado en algunas cositas en él. En Tatiana. En Tatiana, sí. En ese momento tenía como 100 años, ¿eh? Sí, sí, era un señor muy, muy mayor. Como 100 años tenía. Y había venido a ver a Lelutier. Y dijo, quiero ver a mi amigo Carlos Núñez. Dio la vuelta, qué sé yo qué. Tatos y Fuentes. Mucha gente se debe acordar de Tatiana. Sí, sí. Mucha gente. Queridos amiguitos, para que sepan cuán amiguito soy de mis amiguitos, voy a recitarles un versito que en este momento no me... Ah, sí, sí, me acuerdo. Es un verso todo, verso 100 y todo lleno de versos. Y lo voy a decir para que todos digan cuán versado es el niñito Tatín. Dando saltos por la plaza se volvió para su casa. ¿Y por qué la persona necesita realizarse, eh? Porque realizarse es trascender, es ir más allá de los hechos diarios y lograr cierto equilibrio, ¿sabes? Como un árbol plantado o un ave volando o un barco que flota. Equilibrado flota ahí, ¿eh? Como yo, equilibra... Ahí, el barco. Yo te voy a... El barco flota ahí, ¿eh? Y para arreglar... ¿Por qué el barco flota? Porque todo cuerpo que se sumerge en un líquido experimenta un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del líquido desalojado, ¿eh? El principio de Arquímedes. Ar-qui-me-des. ¿Y quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? Arquímedes, ese que cuando lo descubrió dijo Eureka. ¡Ah! Como la gallinita. Sí, como la gallinita dijo Eureka, sí. ¿Y por qué la gallinita dijo Eureka? No, nene, no. Las gallinas no hablan. Cuando ustedes grabaron en Papagarlán, Sí. El bajo, ¿es el bass pipe o es una tuba? Sí. Ese es el Papagarlán, ¿no? Sí. Sí, señor. Porque no estábamos que el timbre que hay en el disco no suena al bass pipe, pero... Ah, ahora no suena al bass pipe. No, 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 no. Yo lo que digo es que es el bass pipe, pero que ese disco a mí me parece que está tan manejado de consola que hacen que el timbre suene a unas cosas distintas. Pero lean, dicen que... Para mí es una tuba. Para mí es el bass pipe. Porque tiene unos glisados en un momento dado que para mí no los puede hacer una tuba. Me pones en un aprieto porque yo sé que muchas veces nosotros mentimos en los discos. Mentimos me refiero a que mejoramos ciertas cosas. Por ejemplo, una de las mentiritas o mentirotas más grandes es en el Teresa y el Oso, en la versión orquestal. La versión del disco, cuando aparece la mariposa golosa, eso no es el dactilófono. ¿Qué es? Es una tuba disfrazada. Eso es un metalofón. Un metalofón tocado con su correspondiente baquetita y tocado por una persona que hace percusión de este tipo. Metalofón, marimba. Sí, una celeste, algo así. Y era imposible lograr esa pureza de sonido con el dactilófono. ¿En serio? Sí, sí, sí. Y en algún que otro caso también hemos reemplazado algún instrumento. Y el Papa Garland, yo tendría que ir a ver los registros de cuando grabamos ese disco, que yo tengo quien intervino en cada una de las grabaciones y podría darles el dato fidedigno, pero dudo, dudo. Puede haber sido como no. El 16 de agosto del 2007 se inaugura en el Centro Cultural Recoleta la Expo Le Lutie, que tanto para fans como para Le Lutie fue un homenaje que no se volvió a repetir. Sí. ¿A quién se le ocurre esa idea y cómo se la presenta a los cinco lutiers? Yo creo que la idea se le ocurrió a Lino Patalano. Lino Patalano venía soñando con el cumpleaños de los 40, entonces pensó qué lindo sería hacer algo muy especial. Y entonces se le ocurrió una expo y es más, dijo, y ya tengo los dos curadores que iban a ser Sebastián Mazana y Carlitos Kulanovski. Y con mi ayuda para todo el material de archivo. Él la presentó a Le Lutie, los Le Lutie aceptaron inmediato, y entonces dijimos, bueno, ahora hay que empezar a trabajar, porque hay que hacer muchísimo trabajo y demás. Vino gente del exterior, Sanper Pizano, me acuerdo que viajó de España aquí para empezar a ver cómo se podía hacer. Carlitos Kulanovski vino a mi casa y se instaló prácticamente a vivir durante una semana. Él había hecho la de Tato Kulanovski. Claro. Y como yo juntaba y reunía una enorme cantidad y un enorme material de archivo fotográfico, periodístico, de audio, de videos y demás. Entonces usaron mi casa como para venir a trabajar aquí y sacar todo el material. Y Carlitos Kulanovski propuso hacer las islas esas, islas de... Y los totem, los totem, la música, la música y demás. Y se fue armando un programa tan vasto y además ambicioso que enseguidita nos dimos cuenta que iba a llevar por lo menos un mes de tiempo desarrollarlo para que la gente pudiera ver todo. Porque, por ejemplo, una de las cosas era que todos los días se iba a proyectar un espectáculo de Le Lutier. Iba a ser un espectáculo por día. Y entonces las mesas redondas se enganchó todo el mundo. Todos los humoristas reconocidos y famosos de Argentina quisieron participar en las mesas. Así que fue un proyecto, pero muy, muy ambicioso, que llevó un mes, todo el mes de septiembre del 2007, y se hizo en el Centro Cultural Recoleta, y hubo, no sé, decenas de miles de personas. Sí, se extendió, de hecho, iba a cerrar y se extendió. Y después estuvo en el Tigre, en el Tigre, en Misiones, en Posadas, en España. Y después en España. Es decir, se hicieron réplicas de esto en diferentes lugares del mundo. La Expo de Le Lutier. Yo me metí de cabeza en el proyecto, tan de cabeza me metí que, por ejemplo, había, suponete, ¿no? Había un stand que decía, la discografía de Le Lutier. Y nadie tenía la discografía de Le Lutier. Ningún Lutier. Ningún Lutier tenía la discografía de Le Lutier. Tenían los casetitos, que se yo qué. Pero nadie tenía los objetos como para... Porque la gente quiere ver el disco. Entonces yo agarré y doné mis ocho LPs y se hicieron gigantografías. Y no los vi nunca más. Los perdí de vista. Y todo el mundo me decía, tranquilo Carlito, porque cuando se termine las expos, nosotros te devolvemos todo y demás. Después fueron a Misiones, fueron a España. Con respecto a todos los discos, yo no tenía ningún inconveniente. Salvo el ocho. Claro, el Cardoso. El Cardoso en Gulebandia, que había salido una edición muy limitada de 500 discos. Digo, por el amor de Dios. Quédense con todos, pero devuélvanme Cardoso. No, tampoco me devolvieron Cardoso. ¿Qué pasó con todo eso? Con los totes y todo... No sé qué pasó. Sinceramente no sé qué pasó. ¿Dónde fue? Debe estar en algún... Sótano del Maipo. El sótano desde algún lugar. Que a negro destino suena. ¿Qué pasó con todo eso? a mayanga tetangranama a mayanga talamanga a mayanga tangan engolenge no a mayanga talingo lenghi tampoco a mayanga tolongo vengue langa vamos a ver alli a tu una ca yo esta nota es de los 40 años en la revista viva y terminan todos en bata pero no fue la idea original no no te acordás como fue si en realidad ellos querían que estuviésemos desnudos como que la revista viva esperaba que nosotros pasáramos al baño nos desnudarán si nos pusiéramos batas exactamente enseguida dijimos no 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 me contó que el marco se estaba desabrochando todos llamaron a javier no arreglar otra cosa arreglar otra cosa entonces nos sacamos los smoking los sacos y nos pusimos las batas encima qué explicación tiene una bata arriba de una smoking por eso sí y porque lo que le guste como la piel claro pero ellos se acuerdan de dos fotos una que salió en la revista 710 en maya en los bosques de palermo eso no es nada en maya y algunos con medias y después otra que fue los cinco durmiendo en una cama con pijamas todos con pijamas y estamos todos durmiendo yo me acuerdo que yo cometí la osadía de ponerle la pierna arriba de daniel y estamos todos dormidos yo me acuerdo que me estoy chupando el dedo y estamos soñando con la nueva obra como si fuera un sueño compartido un sueño compartido como si fuera un sueño compartido de los cinco que estuviésemos soñando todo lo mismo que es la nueva obra este era muy linda y yo creo que estos tipos de viva vieron la foto de de siete días y la foto de gente de gente cuando terminó el bis que cantamos el gato el explicado en el colón con barenboim y largerich terminó y largerich estaba en el piano se sentó y empezó la sacó de oído el gato el explicado y lo tocó en el piano para ella sola y hacía una sonrisita que es rarísimo verla sonreír ok mientras ustedes estaban haciendo la obra en vivo ahí ella está con el piano acompañándolos también también o fue eso lo que pasó por ahí yo estoy recordando no puede ser sí sí con ariel ramírez se convirtió en un ariel ramírez ariel ramírez ariel ramírez ariel ramírez ariel ramírez ariel ramírez te queda la vieja carlitos sí pero está muy gastada la vieja no carlitos me refiero a tu santa madrecita vayas donde vayas la tenés siempre presente la omnipresencia de tu madre no te permito carlitos no me malentiendas carlitos me refiero a tu santa madrecita vayas donde vayas la tenés siempre presente disculpame hermano no te había comprendido ¿Cómo fue esa última noche cuando terminó la función y se saludaron, se despidieron y Ernesto dijo chavos, abrazaron? Yo creo que Ernesto se impresionó más un mes antes, en agosto, en el Colón, porque cuando terminó el Daisy Daisy, Ernesto salió y me apretó mucho, mucho, me hizo doler, me clavó los dedos, hizo así y me miró la cara así, ¿no? Fue una reacción que tuvo, porque estaba cantando por última vez el Daisy Daisy, que era una cosa que él y yo disfrutábamos como marrano, y ahí en el Colón, y en el Colón y todo eso, yo sentía la trascendencia del momento, porque él después siguió unos días más en las funciones del Coliseo, Y en el Coliseo, la última función con Ernesto, yo lo abracé y ya está, no recuerdo las reacciones de los demás Pero habrá sido como una salida casi normal para todos, digamos Sí, 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 uno en esos casos Digo, bueno, saludo, bueno, chau, chau Y la primera de Quinteto? La primera de Quinteto, ¿cómo lo sintieron? ¿Qué te pegó a vos? Estaban haciendo ese show que estaba con Ernesto hace poco Sí, a mí me dio bronca, por varias razones, primero porque yo sentía como una especie de merma, como que habíamos bajado un escalón Y era el único que la sentía, porque los otros cuatro estaban medio como aliviados, y yo sentía que una vez más yo me había quedado medio como afuera, porque yo quería que siguiera Ernesto Sí, ya eso ya lo sabía Sí, ya eso ya lo sabía El texto de este cántico en el cual los jóvenes expresan su alegría, dicen, al fin, gracias Dios mío, ya estaba a punto de... Nosotros sabemos que vos tenés un registro en unas fichas personales de todas las funciones, ¿desde qué año? 1974 Del 74 para el 67 hay hojas simples donde yo ponía función por función, pero a partir del 1974, cada noche yo llenaba una ficha íntegra Dónde ponía la cantidad de gente, la respuesta del público, qué habíamos tocado, cuánto tiempo había durado, si habíamos hecho vices Hoy entró Antonio Gazaya para hacer el... El táctica Así, tal o cual cosa Noche por noche, yo terminaba la función, me sentaba en mi camarín Vos lo hacías Lo hacías yo solito A distancia de nadie, porque vos tenías ganas de hacerlo No, no, yo tenía ganas de hacerlo, siempre me decías, sos un enfermo No jugó a nadie, no tenía ganas de hacerlo No tenía ganas de hacerlo Y ahí está el 74 al 2017, que fue la última función que yo hice Por supuesto, después que yo me fui, nadie, absolutamente nadie No llegué adelante con eso O sea que hay todo absolutamente Tienes fichas especiales, me imagino Acá, yo lo tengo en sobres, donde es año por año Todas las funciones, acá está Elegí este año Porque en 1986 Yo tengo Pasaron cosas Pasó una cosa Que creo que fue una de las funciones Que yo disfruté más en mi vida Que fue como músico Fue el Teatro Colón Es la que fuimos nosotros dos Dos veces El Teatro Colón Fue una función Y que está acá En esta función En la ficha diaria dice Buenos Aires Teatro Colón, Libertad y Tucumán Es el 11 de agosto, lunes A las 21 horas Hicimos el Trufful Lulu El Cuarteto Fue 44 Castro y la Reina del Salón El Poeta y el Eco El Recitado Gaucheco La Zamba Añoralgias Y después en la segunda parte Con la Orquesta Sinfónica Hicimos el Concierto Grosso La Rústica El Concierto de Unlustrof Y la Zarzuela Las Majas del Bergantino De vices Por primera vez en la historia Y única Hicimos cuatro vices Porque la gente no se iba Que fueron el Madrigal De la Bella Graciosa Mosa El Lazy Daisy El Bolero de los Celos Y cerramos ya definitivamente Porque ya suponíamos Que con eso la gente iba a entender Que no se íbamos Que era el Teorema de Tales Que era una especie Como de bandera Sí, claro De reconocimiento Así que ¿Y tenés alguna notación? Sí Dice que la obra fue Que el Lazy Joe Fue muy buena La respuesta fue muy buena Y este Acá tenés la de la mañana Y este vos también La de la mañana Y este muchacho Tiene muchos problemas Hice también Hice también La ficha Dice que estuve yo Dice Juancito Dice Ensayo General con Público Yo no No solía hacer una ficha Con ensayos Con los ensayos Pero tenía tanta trascendencia Esta función Que le hice también una ficha Al ensayo general con Público Donde hicimos exactamente Todo lo mismo Y solamente un bis Que fue el triunfo La llevo a mí Que nos costó Sí Que nos costó mucho ¿Por qué arrancás en el 74 Con la ficha diaria Y no en el 70? Porque Vos no te das cuenta De lo que está pasando Hasta que pasa Cuando ustedes hicieron La primera vez Que hicieron La Hora de la Nostalgia Hace dos años Tres años Tres años ya La primera vez Que se juntaron Ustedes No se imaginaban Que iban a hacer Un espectáculo En el Lucil Y que iban a ir Toda la gente Y este Y lo otro Y no se imaginaron Que íbamos a estar Filmando Se juntaron los cuatro Con un microfonito Y qué sé yo Y en algún momento Uno entonces empieza A entender A ver Esto Esto está teniendo Una cierta trascendencia Bueno Acá vos Después de la muerte De Gerardo Y como decir Esto Empieza a ser Algo interesante Pasó este hecho Terrible En el grupo Y vamos a seguir Bueno Hagamos un registro El primero Que hace el registro Es Gerardo Gerardo En la casa Yo veo Unas hojas Así Y yo digo Uy Qué estás haciendo Guero Dice No Porque salieron Viste Esta semana Salió Y me mostraron Los cuadritos Chiquititos Una gacetilla Una gacetilla Y dice Hoy se presenta El conjunto Y Musichisti Y qué sé yo Y entonces Yo lo recorté Y lo pegué Qué buena idea Me fui a casa Y empecé a pegar yo En el acto Y vos tenés Tus recortes Desde Musichisti Desde el comienzo Desde el primero Yo tengo la teoría Que ustedes tomaban El bis De dos espectáculos Para atrás De ejemplos Más lo que nunca ¿Cuál es el bis? Tienes que ser Para no No cuenta Porque el anterior Fue un compilado Yo te estoy hablando De el estreno En Buenos Aires Que es el estreno Del espectáculo Después lo fueron variando Pero el anterior Fue una antología No pueden sacar Sí, es un espectáculo No, es una antología No cuenta Para sacar un bis No Y no cuenta Vos tomás Más te lo pego que nunca El anterior Es viejos fracasos El anterior Resiste al 75 Sacá la antología Es un show atrás Bueno No, no es un show atrás Son dos shows atrás Pero es una antología Pero para vos Viejos fracasos No es un show de los últimos Es una antología Es un show de los últimos Ustedes sacaban Bises de las antologías anteriores No, sacaban del espectáculo Viejos fracasos Era un espectáculo Para nosotros Sí Era una antología Pero no vas a sacar un bis de ahí Vas a sacar un bis ¿Cuál era el bis De muchas gracias de nada? El primer bis De muchas gracias de nada La chacarra era de Santiago De dos fracasos No, del 72 Sí, de viejos fracasos De dos fracasos Pero era un Está bien El bis de Lutierías ¿Cuál es? La bis De gracia Samosa Dos para atrás Sí Por lo general El bis De por humor al arte Pero Pero En el estreno En el estreno Claro Ahí puso como Un filtro que nos ayuda Chicos Bonito Chao, gracias Seguimos con los bis Me encanta Acá En esta Pero Ven Venga 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 Dios mío Acá en esta ficha De Sí Las ayer Del 19 del día Del 74 Hay tres bises En esa función El telemetales El opus 11 Y la Trasnoche ¿Sabés a qué hora terminó? Una hora 40 Empezó a la una Terminó a las 3 menos 20 Con tres bises ¿Y Cazaban tres bises En esa función? Tres bises ¿Y cuál es el último bis Que no leo? Que dice Y eso era por respuesta Del público O porque ya Estaba pensado así No Es que es una respuesta Regular con dos bises Hay funciones Ah, mirá Regular De un bis Sí, sí, sí Por lo general En el 74 Eran dos bises Según los papeles Teorema de Tales Y el tango Teorema tango Teorema tango Pero cada tanto Te aparecía acá también Otra función con tres De Próspera Próspera Que lo oiga Doña John Tres bises Te clavaban, eh Muy buena Muy buena Pero acá mirá ¿Cuánto duraba ahí el show? Una hora cuarenta Una hora treinta y seis ¿Te cuesta regular? Treinta y cinco El repertorio del recital de 74 Son las y las son los dos La Guaraña El Lily Higgins La Bosa Nostra El Tri Que es el Tristezas de Manuela Tristezas de Manuela Y el El Lago Encantado Wow Bises Teorema de Tales Y yo puse once A veces te ligabas El Loria De allá Me acalde Loria Claro Quiero esa función Qué espectáculo Es que Además todos clásicos Duraba con tres bises Duraba con tres bises Una hora cuarenta Que es lo que te duró Después más tranquilo Que nunca Claro Por eso había dos bises Claro También, claro Porque el 74 y el 75 Eran show corto Que duraban una hora Sí Habría dos bises por default Por default dos bises Igual acá El 12 El 10 del 74 Un sábado Función tras noche Duró Una hora treinta Y te clavaban solamente El bise El dilema de tal No, muchachos Vamos a casa Una función tras noche Tenían tres bises Bueno, sí En esta noche Tres bises Qué locura Terminamos a las tres de la mañana Sí, pero eran Repentí Genia Próstata y desgracia Cruda Y Dios Sin gracia Viva el Sar Nikolaievich Vamos Vamos todos a Miami Viva el Sar Nikolaievich Vamos todos a Miami Capitán Un pingüino Capitán Pero guapísimo Un montón de gente Es un garbo Un gracejo Se pasea Y con sus aires Y va caminando Y saluda Y... ¡Au! 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 Así Así ¡Rayos y centellas! No, 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 me equivoqué, en el agua ¡Rayas y centollas! ¡Au! 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 Amémonos, Capitán ¿Qué pasa? ¡Au! ¡Amenémonos, Capitán cuando armábamos el programa y el orden de las obras nos cagábamos a gritos Daniel había hecho un sistema que era unos cartoncitos donde estaba el nombre de cada obra y entonces hacía cinco o seis con la época de Ernesto seis montoncitos para cada uno y los repartía a todos entonces nos reuníamos todos en una mesa así y cada uno empezaba a poner en orden yo abriría con la marcha de la conquista y después sigo con el poeta y el eco y así poníamos y cada uno eran todos distintos y empezamos siempre con la obra que queríamos abrir con la que queríamos hablar entonces don Rodrigo tenía que grabar el final de todo y entonces todos íbamos armando eso y discutíamos una y dos y tres y cuatro y después con el BIS la cosa era más o menos algo muy junado con mucho punch de un espectáculo que tuviera uno o dos anteriores lo escucharon dejalo terminar dejalo terminar uno o dos anteriores que tuviese tuviese muy buena repercusión del público porque nosotros pensamos esta gente acaba de escuchar cómo termina todo un espectáculo absolutamente inédito escucharon por primera vez todo otra vez ahora nosotros les vamos a dar no vamos a hacer el coro de los monjes y qué sé yo tiene que ser algo con mucho punch se tienen que caer fácil fácil y un cine cuanón me acuerdo que después lo rompimos muchos años después era que estuviésemos todos en el BIS que estuviésemos todos y lo rompimos con con Rhapsody in Bones bueno cuando probaban obras que nosotros decíamos pero cómo vamos a cerrar Jorge y yo solos y Marcos dijo la frase que yo agarré porque es lo mejor que se ha escrito hasta ahora una cosa así que me hizo rebobinar y recordar la opinión de Marcos cuando en el Bristol Marcos dijo la verdad y después vino ahí y hasta por humor al arte yo no sé si sabían prendían luz de sala para el BIS sí mirá que iba a la luz de sala porque soy viejo y lo vi y lo vi sí prendían luz de sala luz de sala para señalar que lo que estaban viendo lo que eso se hacía en los conciertos claro con luz prendida o por lo menos a media sí 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 con luz de sala luz de sala y así que era muy raro para uno público claro pero está bueno y aparte ellos te ven a vos de alguna manera sí 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 claro lo que había escuchado ¡Gracias! 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 ¿Es esto todo, Toto? ¡Esto es todo! ¡Gracias!